El uso del recurso hídrico debe ser compensado por todos los sectores y este año tendrá un incremento por metro cúbico. Estamos preparando un decreto que ajusta estas tasas y que llegarían a un promedio de 10, 11.5 pesos por metro cúbico. Este aumento, según el Ministro de Ambiente, será destinado a las corporaciones autónomas regionales del país para desarrollar actividades de recuperación de ecosistemas. Tendría un enorme impacto porque hoy el recaudo llega en promedio a cerca de 21 mil millones de pesos y con este ajuste y con algunos arreglos regulatorios adicionales pudiésemos estar llegando a los 250 mil millones de pesos adicionales. Según Murillo, a finales de enero será expedido este decreto que cobijará a sectores como el agrícola, industrial, minero energético, entre otros. Gracias por ver el video.